En las reuniones interinstitucionales, entre todas las instituciones involucradas, estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando del órgano judicial y también se está hablando de instancias vinculadas a los gobiernos subnacionales. En consecuencia, esperamos que conforme los cronogramas que se han establecido, en las siguientes semanas ya se pueda iniciar la redacción final del proyecto de ley para poder objetivizar todas las observaciones y todas las sugerencias que vinieron de distintas organizaciones, que cabe recalcar que superaron más de las mil sugerencias. La Comisión de Derechos Humanos será la encargada de sistematizar los aportes de la sociedad civil para la modificación de la Ley 348, que garantizan a las mujeres una vida libre de violencia. En esta se apuntan a siete ejes temáticos, como la sanción a los fiscales y jueces que dilaten los procesos de feminicidio, el uso de redes sociales que vulneren los derechos de las mujeres, la participación de los municipios y gobernaciones para coadyuvar a las mujeres que fueron agredidas física, psicológica y sexualmente, la permanencia de investigadores de la policía en las áreas correspondientes de la FELCB y la incorporación de materias contra la violencia en el área educativa, entre otros. En la Comisión Especial del Legislativo se amplía su trabajo hasta diciembre. Para la oposición este tiempo servirá para profundizar los casos y el seguimiento que se realiza al momento. La respuesta del Ejecutivo, por ejemplo, para coadyuvar con los huérfanos de madres asesinadas de manera económica. Es difícil decir necesitamos X cantidad de millones porque la lucha contra la violencia de género involucra todos los niveles del Estado. Lo mínimo que debe haber es una asignación presupuestaria del 2% del TGN que se distribuye entre los cuatro órganos del Estado y además las ETAs para que existan políticas de prevención, tratamiento y sobre todo actuar efectivamente en la lucha contra la violencia al momento de recibir la denuncia y en cuanto se empiezan a meter los procesos. Es la recomendación que ha hecho la Comisión Mixta, los niños que están en condición de orfandad porque han quedado huérfanos dados los casos de feminicidio, merecen una vida digna, merecen una vivienda digna y además merecen un sustento que les permita continuar con una calidad de vida estándar. No es mucho, pero esperamos que eso pueda ayudar y esperamos que el Ejecutivo pueda viabilizar la asignación de este bono que es también una iniciativa de la Defensoría del Pueblo.